¿Cómo jugar a el buscaminas en 60 segundos o menos? Primero que nada quiero aclarar que esto es solo lo básico, así que veamos. Lo primero es que el número del cuadrado significa cuántas minas hay en un radio de 8 cuadrados alrededor del mismo. Como pueden ver en estos ejemplos a continuación. Y eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse y dar like para más vídeos similares. Y así fue.